¿Qué les parece? Sé, somos odiados por hablar la eterna palabra, la única verdad, la que es como espada, que penetra hasta llegar al alma y al espíritu, descubriendo la realidad. Aunque me persigan, soy prisionera de la verdad, por Cristo fui cautiva y no quiero la libertad. Hablaré del verbo, como aquellos hombres voy a hablar, porque sus palabras son espíritu y verdad. Como hablo Pablo, prisionero de la verdad, como hablo Pedro, con poder y autoridad. Como hablo Esteban, quien predicó hasta morir, viendo cielos abiertos, al lado del Padre vio a Jesús, prisionera de la verdad. ¿Qué les parece? Somos odiados por hablar la eterna palabra, la única verdad, la que es como espada, que penetra hasta llegar al alma y al espíritu. Somos odiados por hablar la eterna palabra, la única verdad, la única verdad, la única verdad. Como hablo Pablo, como hablo Pedro, con poder y autoridad. Como hablo Esteban, quien predicó hasta morir, viendo cielos abiertos, al lado del Padre vio a Jesús, prisionera. Como hablo Pablo, con poder y autoridad. Como hablo Pablo, prisionero de la verdad, y como hablo Pedro, con poder y autoridad. Como hablo Esteban. Como hablo Esteban, quien predicó hasta morir, viendo cielos abiertos, al lado del Padre vio a Jesús. Como hablo Pablo, prisionera. Como hablo Pablo, prisionero de la verdad, y como hablo Pablo, con poder y autoridad. Como hablo Pablo, con poder y autoridad. Como hablo Esteban, quien predicó hasta morir, viendo cielos abiertos, al lado del Padre vio a Jesús. Como hablo Pablo, con poder y autoridad. 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 Adiós Examinate Examinate Hay piedras que están evitando que corren en ti el amor Y los ríos de aguas vivas que cruzaban tu interior Se han atorado, se han atorado Deja de llorar No entiendes que él está alrededor Marcando tus pasos Si lejos crees que están Examina tu interior Pues eres tú Quien de él se ha alejado Examínate Hay heridas que están marchitando tu esencia de vivir Deja que nazca en ti ese lirio De los valles que es Jesús Te sigue amando Te sigue amando Deja de llorar No entiendes que él está alrededor Marcando tus pasos Si lejos crees que está Examina tu interior Pues eres tú Quien de él se ha alejado ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar No entiendes que él está alrededor Marcando tus pasos Si lejos crees que está Examina tu interior Pues eres tú Quien de él se ha alejado ¡Oh, oh, oh! A veces la vida te grita Al caminar Que fuerzas te faltan Y que nunca Podrás llegar A veces los años te dicen Te debes rendir Te dicen que ya Tú no puedes Que debes callar Ahí es donde sientes dolor Y callas tu hermosa canción Y no tienes fuerzas Ni ánimos De adorar a Dios Cállese silencio Cállalo Alza tu voz Y grita fuerte Gloria a Dios 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 A veces la vida te grita Al caminar Que fuerzas te faltan Y que nunca 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 Podrás llegar A veces los años te dicen Te debes rendir Te dicen que ya Tú no puedes Que debes callar Ahí es donde sientes dolor Y callas tu hermosa canción Y no tienes fuerzas Y ánimos De adorar a Dios Cállese silencio Cállalo Alza tu voz Y grita fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Cállese silencio Cállalo Cállese silencio Cállese silencio Silencio, cállalo, alza tu voz y grita fuerte, gloria a Dios, cállese silencio, cállalo, alza tu voz y grita fuerte, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios del alma mía, qué lindo tú eres. En todo momento tú estás aquí. Si hay en mi vida algún desaliento. Tú me das aliento, tú me haces feliz. Por ti tengo paz, tan solo por ti. Por ti tengo gozo, amor, vida mía. Por ti soy feliz. En ti yo encontré la paz que busqué. Es paz que este mundo no puede ofrecerme porque tiene de usted. Dios del alma mía, eres lo más grande. No sé por qué el mundo está contra ti. No he visto que un hombre entregue su vida. Por dar vida a otro que no quiere vivir. Por ti tengo paz, tan solo por ti. Por ti tengo paz, tan solo por ti. Por ti tengo gozo, amor, vida mía. Por ti soy feliz. En ti yo encontré la paz que busqué. Es paz que este mundo no puede ofrecerme porque viene de usted. Todo esto no puede ofrecerme porque viene de usted. No sé por ti. Por ti tengo gozo, amor, vida mía. Te voy a salir, amor, vida mía. Te voy a salir, amor. Te voy a salir, amor. Te voy a salir, amor... Te voy a salir. Te voy a salir. Y me voy a salir. por ti tengo paz, tan solo por ti, por ti tengo gozo, amor, vida mía, por ti soy feliz. En ti yo encontré, la paz que busqué, es paz que este mundo no puede ofrecerme, porque viene de usted. Es paz que este mundo no puede ofrecerme, porque viene de usted. Corrió hacia mí, el Dios de mi salvación, cuando me vi. Perdiendo fe en mi situación, y me ayudó, consolando mi corazón. Que se moría, que no latía, que se perdía en mi dolor, cuando sentí su consuelo en mi corazón. Me levanté, llena de vida, y le adoré. Y pude ver, que no abandona nuestro Señor, aunque la madre dejé a sus hijos, nunca jamás abandona a Él. Me tocó su mano, y echó fuera de mí el temor, se movió su brazo. Y echó fuera mi depredador, me llenó su gloria, y su presencia a mi alrededor, me sostenía, y me llenaba, el alma mía, de su eterna gracia. Cuando sentí su consuelo en mi corazón, me levanté, llena de vida, y le adoré. Y pude ver, que no abandona nuestro Señor, aunque la madre dejé a sus hijos, nunca jamás abandona a Él. Me tocó su mano, y echó fuera de mí el temor, se movió su brazo, echó fuera mi depredador, me llenó su gloria, y su presencia a mi alrededor, me sostenía, y me llenaba, el alma mía, de su eterna gracia. Me tocó su mano, y echó fuera de mí el temor, me llenaba, el alma mía, de su eterna gracia. Y echó fuera de mí el temor, se movió su brazo, y echó fuera mi depredador, me llenó su gloria, y su presencia a mi alrededor, me sostenía, y me llenaba, el alma mía, de su eterna gracia. Me tocó su mano, y echó fuera de mí el temor, me llenó su gloria, y su presencia a mi alrededor, me sostenía, y me llenaba, el alma mía, de su eterna gracia. La 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 ¡Gracias por ver el video!